El drama de Zapatero en este momento es que intentando hacer las cosas bien y sin equivocarse hace más mal que si no hace nada. Es mejor Zapatero no haciendo nada y marchándose que Zapatero quedándose e intentando hacer las cosas bien. Porque Zapatero ya no forma parte de la solución, forma parte del problema. Porque si desconfían de nosotros los mercados internacionales, en buena medida es porque nuestro presidente se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Metió a España en la crisis y no sabe cómo sacarla. No hay derecho a que nuestro país, que es un país que merece toda la confianza del mundo, un país del que todo el mundo se puede fiar, un pueblo honesto y trabajador, compuesto por personas que dan la cara y que tienen palabra, que siempre han cumplido y que han conseguido que cada generación de españoles viva mejor que la anterior, no hay derecho a que ese país y ese pueblo esté pagando ante los mercados internacionales el desprestigio político de su presidente del gobierno. Si a Zapatero aún le queda algo de amor por el pueblo que mantiene a España en pie, tiene que hacernos el último favor de marcharse y dejarnos que nos defendamos sin él. Porque con Zapatero las posibilidades de España son infinitamente menores. El Partido Popular en el País Vasco se ha opuesto a esta manifestación. Es el único partido en el País Vasco que se ha opuesto a esta manifestación. Porque el Partido Popular en el País Vasco, como nosotros, piensa que la única política eficaz contra ETA es la que se puso en marcha a partir de los gobiernos de José María Aznar. Y que no hay otra política eficaz contra ETA. No caben ni las contemplaciones, ni los atajos, ni los paños calientes. Solo cabe seriedad, Estado de Derecho, persecución policial y rigor judicial.